¿Cuál es la posibilidad de la Nación? Fue rechazar la propuesta. Dentro del Frente de Unidad, como ya todos sabrán, no ha habido acuerdos y una parte del sector sí acordó, sí aceptó la propuesta. Que su TEBA, que es el gremio más fuerte y más representativo, haya aceptado la oferta y que ustedes no. ¿En qué afecta a los chicos en el aula? ¿Hay posibilidades, por ejemplo, que algunos docentes que estén afiliados a su gremio se adhieran al paro? Mirá, el derecho a paro es para todos. Estén afiliados o agremiados a los sindicatos o no. Es indistinto. Por ejemplo, nosotros por ahora tenemos la propuesta que llevamos al gobierno con el rechazo, fue el del diálogo. Después hay que ver cómo es la repercusión por parte de ellos y si fuera negativo, bueno, habrá que votar nuevamente qué medidas se puedan llegar a tomar, no solamente a nivel distrito, sino a nivel provincia. ¿Cuál es la propuesta salarial que ustedes pretendían? Es como todos los años y todos los gobiernos, la propuesta siempre surge a pocas horas del inicio de clase. Se especuló con la paritaria nacional, nosotros en la provincia, hasta que no se hace el piso de la nacional, no se empieza a trabajar sobre la provincial, siempre el piso es la nacional. Bueno, la propuesta fue insuficiente, automáticamente se rechazó por parte de todo el Frente, sobre todo el FUD, que es la que conforman los cinco sindicatos que hoy la conforman. ¿El aumento de bolsillo de cuánto es? ¿Tenés algún número para precisar? Va a variar también, depende de la antigüedad. Nosotros tenemos un escalafón que cada tantos años incrementa la antigüedad. Hoy yo te puedo decir, en mi caso, sobre un cargo que tengo de PR, que en el que ellos grafican como que estamos cobrando 26.000 pesos, con el aumento, con lo que se debía del año pasado, de la inflación y toda esa acción, llegué a 22.000. Yo te podría decir que son 2.000 pesos, pero el rango está entre, y yo tengo 10 años de antigüedad, entre los que tienen menos y los que tienen un poquito más, entre 1.000 y 3.000 pesos. ¿Usted aceptó la propuesta por convicción o porque es un gremio oficialista? No sé, no puedo hablar por ellos, pero supongo que tiene que ver algo más porque están alineados políticamente. Pero bueno, supongo que también habrá sido por convicción, es tan seguro que con esa plata ellos pueden vivir muy bien. Pero bueno, es una apreciación mía, de mi nombre y apellido. Hay quienes dicen que Suteba Pinamar no estaba de acuerdo con la oferta salarial que le había hecho el gobierno, pero se alinearon y bueno, aceptaron la propuesta. Yo tengo entendido que en las asambleas que ellos hicieron en el distrito, salió el rechazo. Pero bueno, también hay que entender que no solamente un distrito maneja toda la provincia, sino el acúmulo de los 135 distritos sacan un solo mandato.